Un día más, hoy mi destino vuelve a cambiar, este calvario puede continuar. No tengo nada que perder, seguro que van a volver un día más. Hoy volvió a nacer y voy a ser los que voy a dejar un día más. Soñar lejos detendré, como es capaz de escapar de un mar. Otro día en soledad, como te voy a encontrar. Otro día sin cariño, lloro en su vida. Solo un día queda hoy, detrás de la barricada. Ahora ya llegará la revolución, será esta mi misión. Todo el pueblo gritará, el fin se va, el día está. Son un día más les queda, en el barro se hundirán, estos pobres estudiantes mataremos sin piedad. Son un día más les queda, en el barro se hundirán, estos pobres estudiantes mataremos sin piedad. Son un día más les queda, en el barro se hundirán, estos pobres estudiantes mataremos sin piedad. Son un día más les queda, en el barro se hundirán, estos pobres estudiantes mataremos sin piedad. Son un día más les queda, en el barro se hundirán, estos pobres estudiantes mataremos sin piedad. Son un día más, un día más, un día más. Son un día más les queda, en el barro se hundirán, estos pobres estudiantes mataremos sin piedad.